Spotify no está en Sabor a Ti. Te voy a explicar. Esas preguntas me las hacen mucho, mira. Miles de mujeres, Sabor a Ti, la canción de Mía 4, contiene sampleos de otras canciones. Para que nosotros podamos poner legalmente una canción en las plataformas, tenemos que tener unos permisos que no tenemos. Cuando éramos independientes, podíamos hacer lo que nos diera la gana, y la poníamos y si pasaba un problema, pues pasaba. Pero, estamos en una disquera, que no podemos hacer ese tipo de movimientos de subir las canciones si no tenemos el permiso. Se llama sampleo. Es lo que todo el mundo ha hecho en la historia del hip hop, pero especialmente un Kanye West, un Just Blaze, canciones de J.C. O sea, contiene muchos sampleos. Sampleo es como coger una canción de otro artista y hacerla a tu manera, en la pista. Y por eso, esas canciones, Miles de mujeres contienen una canción de Flume, y la canción de Mía y Sabor a Ti, contienen canciones de Caliuchis. Y por eso, no están esas canciones en las plataformas. Así que ayúdenme a regar esta información, porque hay mucha gente confundida y piensa que es que no las quiero subir. Posiblemente las de Caliuchis, si puedan estar. En verdad, no las subimos por bregar. No es como que no nos dejaron subirlas. Hay un Álvaro Deys por ahí pirateado, que las puedes conseguir. Si pones Álvaro Deys, búsquenla, no me importa. Porque eso es para ustedes. No, ninguna. Las dos que yo sampleé, they both covers. Son covers. Una es ella haciendo un cover con Cuco, y la otra es ella haciendo un cover de una canción que Luis Miguel cantó. Es de los Pancho, yo creo, esa canción. O sea, ninguna de las canciones es original de ella. Estamos más jodidos todavía. Bueno, sí, la de nuestro planeta, pero... Pero es un sampleo de la canción original, de ella. O sea, en verdad, el máster quizás... Ella tiene el permiso y el máster... No, porque ella no subió esas canciones. Esas dos canciones no están en las plataformas tampoco. Son canciones como que... Que ella release on YouTube. Siga tu mano ahí.